Bienvenidos a este curso titulado Líneas de Transmisión y Antenas. Haremos una introducción rápida de lo que será el contenido, el desarrollo y la calificación del presente curso. Para comenzar, algo interesante y que va a ser relevante en los próximos años son los proyectos de las nuevas líneas de transmisión en 500 kilovoltios que están uniendo el centro del país. Esto traerá un desarrollo muy grande en el sector eléctrico en la Sierra Central, puesto que se construirán nuevas subestaciones y líneas asociadas donde tendremos aproximadamente unos 800 o 900 kilómetros de recorrido en 500 kilovoltios uniendo más de 8 provincias en varios departamentos desde Ayacucho, Junín, Pasco, Huanco en dirección hacia Cajamarca y Piura. Estamos hablando de una gran cantidad de trabajo que traerá desarrollo, crecimiento, inversión en la necesidad de tener personas capacitadas y habilitadas para labores de ingeniería, supervisión, montaje, pruebas, tendido, cálculos, lo cual es una gran oportunidad para los ingenieros electricistas especialistas en el desarrollo de lo que es líneas de transmisión y sistemas de comunicación asociadas, evidentemente. Les pongo acá un dato interesante. La innovación tecnológica está abriendo nuevas puertas de desarrollo, estudio y formación en la ingeniería de líneas. Por ejemplo, ¿sabían que hoy día se están estudiando el uso de drones para hacer recorridos e inspecciones? Supervisiones, ideación de trazo, supervisión de servidumbre, control de aislamiento, verificación de estado almacero, entre otras cosas. En Francia, en el siglo del año 2019, se presentó una tecnología de amalgama entre metal y no metal para construir torres que sean entre torre de metal y plástico, teniendo para ello ligereza, facilidad de construcción, facilidad de montaje, inmune a la corrosión y tan resistente como el metal. La importancia de la asignatura. Las líneas de transmisión son necesarias para llevar la generación, la energía generada, en los diferentes puntos del país, hacia las cargas. Sería imposible hablar de desarrollo económico sostenible sin energía eléctrica. Como resultado, el estudiante será capaz de diseñar mecánicamente las torres de transmisión para diferentes condiciones de operación que se presenten en las distintas geografías. Estamos hablando que el Perú tiene una geografía muy rica, pero también son condiciones complejas para el trabajo de montaje, izado y colocación de conductor. Aquí se comentarán experiencias, casos de éxito, casos de fracaso, en el desarrollo, tendido y proyecto de líneas, para que con este conocimiento el estudiante salga a un mercado competitivo con un gran nivel. El contenido del curso divide en 4 unidades, contempla parámetros de líneas, ecuaciones mecánicas de las líneas, el diseño del aislamiento de los sistemas de la torre, apantallamiento, puestas a tierra, mallas, cable de guar, etc. Y finalmente una capita dedicada a la operación mantenimiento de transmisión, donde también se tocarán los temas de los sistemas de comunicación inherentes a las líneas aéreas. La nueva ley promulgada hace no muchos años, que ya salió reglamentada en el año 2020 y 21, a finales y a principios, obliga a las empresas que tienen estructuras a dar las facilidades para que se instalen los equipos que servirán para la futura comunicación inalámbrica, telefónica, móvil e internet del país. Por lo tanto es necesario conocer el tema de los sistemas de comunicación. La evaluación de este curso, tendrá una invitación a una evaluación sin ningún tema de de penalidad, ni mucho menos considerada en el cálculo de la nota, que es la evaluación de entrada, que solo se emplea para conocer el estado de llegada de los estudiantes. Consolidado 1, parcial y consolidado 2, tendrá un precio de 20% cada uno, y la final 40%. La suma de estos cuatro nos dará la nota final del estudiante. Ahora, les invito a pensar, con toda esta información de economía y crecimiento, cómo puedes contribuir a un crecimiento sostenible en la economía y, por ende, de la calidad de vida y desarrollo de la sociedad, desde el conocimiento de este curso. Podrán darse cuenta que el dominio del curso de líneas no solamente genera proyectos de desarrollo, sino que también traen estabilidad y sostenibilidad a la economía. Bienvenidos a la asignatura Líneas de Transmisión y Antenas y será un placer guiarlos en este curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!